Buenas chicos, yo soy Bowen, soy uno de Juanmín, la comunidad Pokémon Baleares, yo vivo con Maia Palawal, todo de Juanmín. Buenas. Hoy haremos un vídeo sobre cómo jugar una partida de cartas en el Pokémon Online que ofrece Pokémon.com. Vale chicos, y ahora empezamos la partida. Siempre tenéis la partida si tienes la moneda. En este caso, la moneda en los alientos la ha ganado el rival. Entonces, él elige quién más primero. Y el rival ha elegido que nosotros jugamos primero. Entonces, hemos logrado 7 cartas, porque a culpa de cada partida, grabamos 7 cartas para ver el juego que tenemos. Y jugamos en modo activo, lo que es un mini. Y luego comeremos otro mini en la blanca para tener los dos. Después de poner el juego activo, seguidamente, robamos 6 cartas de premio. Esos son los Pokémon que vamos a ir limitando en cada turno para jugar. El rival ha hecho un mulligan. Es un mulligan. El mulligan es cuando robas 7 cartas en el primer turno, y el rival no tiene ningún poco para poder jugar. Como el rival no tiene ningún poco para poder jugar, ha vuelto a robar 7 cartas. Y como ha vuelto a robar 7 cartas, nosotros tenemos la ventaja de robar una carta más. Y decimos que sí. Entonces, nosotros elegimos el primer turno, le ponemos una carta de energía a el bokehman mini de activo. Y nosotros podemos poner una por turno. Y le ponemos una carta de bobe. Y la carta de bobe será para poder cambiar el Pokémon cuando quiera. También, para poder robar cartas, usaremos la bici. Y la tiraremos. Y elegiremos Hoopa. Hoopa es una carta de Pokémon. Support. Para ayudarnos a dar blusea al mazo. Aún no la jugaremos. Porque la jugaremos en el primer turno cuando podamos jugar al triario. Y creo que ya podemos pasar al turno. Vale. El rival tiene un mazo psíquico. Con 1.000 de relevo. Y queda, mira. Un mazo que he estado viendo yo mucho, último. Eh... Ven y va a robar. Y pega. 40. Vale. Creo que tenemos muy buena mano para ir tirando. Pero nosotros ponemos el estadio en juego. Después, con la Jopa. En la banca, ofre suavidad. Que te da la ventaja de poder coger 3 Pokémon X. Tenemos 2 Volcanon X y un Xevin X. Pondremos en banca lo Pokémon X y usaremos suavidad. Que descarta una energía de fuego para poder pegar más fuerte. Ahora tenemos que liderar la mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos tirar el Xevin Maximum. Y ponemos una energía de fuego a un Pokémon X curado. Luego, para liberar la mano, vamos a buscar a Bord. Descartamos... Leeson y N. Son dos partidos de support que ahora mismo no vienen bien. Y buscaremos otro Pokémon X. Y lo bajamos en banca. Seguido, veremos el otro Pokémon support que es Saving X para robar más cartas. Ahora lo haremos cuatro cartas más. No está mal. Usaremos la Bipi para seguir robando. Cogemos la energía y descartamos el Lizón. Y volvemos a usar la Vida de Volcanion para descartar la energía. Y ahora tenemos una mano que la gente conservadora diría. Me acuerdo. Pero como esto más va a ser rápido. Ir de jugar rápido para que haga poco de rápido. Yo usaría Cifres y descartaríamos toda la mano. Y así robamos más cartas. Volvemos a usar la Vida de Volcanion. Con otra energía de juego. Y vamos a jugar fuerte. Así es el Lizit Max con una total energía. Tiramos el Lizit Max. Ya tenemos otro. Cargamos al Pokémon X. Tiramos el otro Lizit. Cargamos el Pokémon que está al lado. Que no tiene energía. Y tiramos la Bipi. Cogeremos el Pokémon Mini. Y lo jugaremos. Y también en este turno aún no es que sea energía. Y la podemos poner. O sea, ponemos al Pokémon X. Curar que solo tiene buena energía. Y pegaremos con el primer ataque de Volcanion. Y así que pegamos más fuerte. Y pegamos energía de la banca. Ahora otro Pokémon Curar. No hay que pegarle el Pokémon. Le quedan 160 ahora mismo. Tiene 60. ¿Tuberna? Bueno, ahora ya lo. Ahora 250. esto es el hueso uff nos llegamos nos llegamos un bocadón muscular de activo y tenemos 3 bocadón ex que tenemos en el cementerio energías 3 energías y un ciprés y que más vision y viene vale, dale a hecho yo aquí usaría la vía de volcáneo para escargar la energía y usaría el y ahora el busca pelea y usamos un ciprés y seguimos robando cartas a ver a ver que robamos vamos a usar energías mmm yo usaría el mapa a ver lo que tenemos en premios ahora voy a dar premios tenemos dos energías ahí bien salimos y usamos el despilaje de energías para recuperar dos energías y una la ponemos en el bocadón mini y otra la descartamos con la vida de volcáneo y pegamos enseguida si el cicatino anterior se había curado la vida ahora mismo seré delimitado y y os comento en pokemon se puede ganar de tres formas uno que ganes o deblites seis pokemon al rival dos porque el rival se queda sin mazo y no va a tener más cartas en juego o tres porque tú te quedes sin pokemon y el rival te haya matado un pokemon y no pueda jugar más en este caso tenemos a que el rival a matar los seis pokemon porque más lo tenemos y el rival tiene pokemon en banca efectivamente además es más fácil porque estos pokemon de x relevos cuando los matas coges tres premios en lugar de uno exacto y consigues más cartas para conseguir los premios al este rival y gana la partida el rival le va un poquito lento vale ya la pega y le mata al volcáneo lo ha descartado no lo ha matado porque si lo hubiera matado hubiera cogido dos premios lo único que ha hecho es descartarlo descartarlo no, ponemos el ex y a que año está el ex ciudadina está a 60 vale está a 60 pues usamos la bici bueno como es un ciprés pero no cojamos porque estamos ahí ahí y pegamos con volcáneo y conseguimos las dos energías y el pescador y en el siguiente turno no hará falta el pescador para poder pegar más fuerte con pelear volcáneo el rival está pegando el bocáneo en banca con un tránsito x vale ponemos en juego el bocáneo que acabamos de robar usamos el busca pelea y cambiar a ese bocáneo en ex de arriba usamos el busca pelea y volvemos a partir y y quedamos el bocáneo en ex de arriba con un bocáneo mini y y tenemos una energía en mano usamos una energía para hacer el daño de el bocáneo y quedamos en ex de ahora y podemos pegar y podemos pegar ahora si el rival nos mata al bocáneo mini nos da un favor pero pero está un poco atascado y tendríamos que evitar ese el bocáneo en ex de arriba ahora usamos pescador para recuperar las energías que podamos le ponemos una energía al bocáneo mini de arriba para poder cambiar el bocáneo de arriba y ponemos el bocáneo de abajo usamos la retirada que cuesta 2 años y miramos el daño que hay que descartar para llegar al daño le daría falta solo un steam up y pegamos y pegamos y cogeremos el partidario y el elixir y ya solo nos queda un premio para poder dar la partida y a ver el igual que hace saca tonado GX y nos queda el estadio nos queda el estadio que está más copa mira que queda en el cementerio hay un lison por ahí para los dos ahí y mucha pelea no? vale que vida tiene tornados? 180 180, lo podemos matar tiramos el estadio para poder usar la instabilidad usamos la peda plome no, el recluta para poder pegarlo y descartamos se ha retirado y el rival se ha retirado y se ha retirado se ha visto que íbamos a ganar si y ahora para acabar chicos vamos a hacer una apertura de cartas muy típico en juego de cartas abrir al final empezaremos abriendo el cofre dorado a ver lo que tiene en el cofre a ver monedas y una carta no es malo este porigone a mi me gusta mucho lo que hace es que puedes unir todas las cartas de energía especial que quieras durante tu turno en lugar de una como multi es la explicación de como un black toys en la que el leo por ejemplo exactamente vale, cuales abrimos ahora? ahora de fe de escudo hasta el norlac abrimos esos sobres ahí tenemos si tenemos suerte a ver si toca un zazian zazian no está bastante no estaría mal tenemos ya uno bueno, regla boom no está mal no, se usa bueno ahora que he salido el regla boom de max exacto mira, otro camoran pero este es el malo si, este no es el bueno vale tenemos un nuctol basura esta no es mala esta a mi me gusta mucho lo que pasa es que no cada vez que le pegas te descarta una energía si mira el zigzagun este este es buenísimo si, muy bueno si hombre anda el VX no está nada mal eh a ver le falta un poco de daño esto como máximo pega va a 110 se queda corto porque si fuera si fuera por dos energías sería buenísimo 1x3 1x3 vale, has ido a la tienda he ido a la tienda sin caer si si a la tienda otra vez y abrimos lo que decían de sobres a ver a ver de aquí te puede salir un arceus a ver a ver ala que bonita esta carta si si nada el braviario este creo pero el Washiwashi está guay tío esta carta así en fin no sabía que podían vale de aquí un Mewtwo a un Mewtwo y un Mew estaría guay que se veis 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 y nada cangas canjuelo que hace ah bueno este que en lugar de tirar una moneda para despertarte tienes que tirar dos este tienes que sacar dos cards no te queda el todo si no sigue tu miedo no este es muy bueno este es muy bueno si si anda mira y un Mewtwo y Mew esta es buenisima esta es de las mejores cartas de juego ahora mismo y yo creo que con este sobre ya podemos cerrar la la apertura de cartas chicos espero que el vídeo os haya sido de utilidad que ahora sabéis más cuáles cartas que ahora hacéis los turnos las energías los objetos que se pueden usar y gracias para Juan por haber este vídeo con nosotros no gracias a ti por invitarme adiós hasta luego vamos a ver